Gracias por continuar en Sintonía. Conectamos inmediatamente con Jaime Orlando Dinas, hoy desde Alicante, España, acompañando a nuestra selección. Hola, ¿qué tal? Empate a cero goles aquí en Alicante entre la selección Colombia de Carlos Queiroz y la selección chilena de Reinaldo Rueda Rivera. Mientras hay atención a la prensa y las notas o entrevistas personalizadas con Telepacífico Noticias, nosotros previo al compromiso dialogamos con Luis Sinisterra, el Benjamín de la selección Colombia. Primero que todo, disfrutando mucho esta linda oportunidad y nada, he venido entrenando, he venido acoplándome con el grupo y bueno, he sido muy recibido, he sido muy bien recibido, gracias a Dios. ¿Te sorprendió la convocatoria? No, sorprenderme no porque venía haciendo cosas buenas en mi club, siempre trabajo para llegar aquí, es el sueño de todo jugador y bueno, sí me llenó de mucha emoción, de muchos sentimientos encontrados porque es el sueño que siempre he querido y bueno, aquí estoy tratando de ganarme un puesto humildemente y haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Llamada que te enriquece por la exigencia y la calidad que hay en el plantel? Sí, claro, hay mucha calidad, para ganarse un puesto va a ser bastante difícil, pero bueno, aquí estoy, confío en mis condiciones, en lo que puedo aportar a la selección y bueno, ya viene una decisión del técnico. En la emisión de la noche, completo informe del POS, aquí en Alicante, en España, del empate a cero goles entre Colombia y Chile en partido amistoso internacional por fecha FIFA. ¡Feliz tarde!